y esta partida como anda y mirar hasta brava de la sección jugó a vos cuál es tu recuerdo más así fuerte de nacional como espectador vos tenés algún año más que yo aunque no se confiere uno no hay son varios hablamos hoy del pepito es el gol de el serio se fue lo que había ido a filo sí sí ese fue alguna jugada de luisa méxico castro ajá que un tipo que no sabía ni que existía de repente la cancha ni le había desaparecido como y ese que está haciendo haciendo todas esas cosas en una baldosa yo llegué a verlo viejo en defensor y el defensor terminó gambeta también claro pero acuérdate que fue y debió jugar el partido contra hungría en suiza de 54 eres un plente de soto y juacito se hubiera ido soto los otros estaba lo que pasa no pudo jugar ese partido se hicieron y en vez de poner luisa de tocastro este es un invento más más mando a no me acuerdo en este momento no vi este y no jugó listo de nuestro que era era terrible jugador los pedacitos que jugaba a esa altura y claro el típico largo no hay me gustaría siempre los jugadores técnicamente muy dotados no y te voy a decir cuál es el jugador que a mi juicio batía todos los récords en ese aspecto era mario lo vergara con todo lo lento que puede ser en un tipo que ni sudaba porque tenía una elegancia tan absolutamente increíble no que que no esté terminado el partido casi como como lo empezaba este ahora no tenía secretos el fútbol para el tipo todo lo hacía bien pateaba bien pasaba bien dirileaba bien era una cosa extraordinaria 100 gramos también 100 gramos también pizaditas y jugaditas que se llevaba la pelota por atrás y la hacía esto un poco porque sí sí era un mago absoluto para usted le hacía cualquier cosa cuando quería acordar ya está este cuentan cosas parecidas de san filipo que cuando lo piensa que lo llegamos a tener el nacional sobre esas cosas que lo dice en qué país vivíamos no porque san filipo para muchos mi hermano jorge entre ellos es el mejor jugador de todos los tiempos él lo colocó para encima de pelé por encima de maradona por encima de mes y por encima de todos a ese nivel no claro es muy difícil comparar que era el cuadro extraordinario en un partido acuerdo cuando vino con boca a jugar con nacional claro no apareció dios y san filipo tanto tanto que han jodido pungo era san filipo al ratito otro de san filipo no perdón creo que fue a color river este que le dijo en el momento de entrar a la cancha este ante el minuto está con gol no nada que vas a hacer que te joder y agarró y le dijo a este para que le dé a pasarle la pelota para mover no este yo te la paso y se patea me la cinco metros para adelante viene el nene no y levanta un tiro así con no y bolero estaba al borde del área así entro para atrás entro picando la pelota roma era este era roma pero no creo que era carrizo sé que lo corrió por toda la cancha para pegarle pues también me impresionó fue uno que hizo pelea nacional la sosa en un córner el tipo para para en el córner para la pelota con el pecho de este lado del pecho se la pasa la pierna todo saltando todo en el aire todavía y patea sin sin haber caído es que yo tenía pele que no tuvo nadie más no era un atleta además de ser un gran jugador es un jugador totalmente perfecto del punto de vista técnico tenía unas posibilidades atléticas que los demás no tenían maradona nunca fue otra cosa como dice valdano que un gordito en una sola pierna era extraordinario viste pero no tenía esa capacidad este yo me acuerdo del primer gol que le hace brasil e italia en la final del campeonato de méxico 70 que es una pelota que viene llovida no saltan los dos bucks italianos que eran dos torres y de repente aparece una luz porque no viste otra cosa de más que una luz les cabecele mete el gol pelé era impresionante en eso fue campeón del mundo a los 17 y yo creo que ni tenía 17 cuando fue campeón en sucia 58 yo me acuerdo que esté viviendo muchos años como viví en españa en tiempos de la dictadura no creo que lo que más echaba en falta era poder ver a nacional tener la palabra que su medio director técnico yo no soy yo espero que hagamos con contrataciones este de esos que pueden jugar más de un año yo sé que ahora no es fácil pero me parece muy importante eso porque cuando vos tenés un equipo que se mantiene de un año para otro así tenés un espejo que los muchachos más jóvenes pueden este mirarse en el nacional tiene una playa de juveniles muy interesante como ya lo bueno es el que se ha destacado más no pero renato césar por ejemplo que yo le llamo el cantante de diópera un famoso cantante de este es muy buen jugador dice ahora si tenés al jugador poderlo tres partidos y va ojalá que la actual directiva logre contratar gente que por lo menos este un par de temporadas viste si uno que dirija un poco la cosa y claro y nos hace falta un número 10 viste el número 10 este importante porque recoba sin dudas de un jugador extraordinario pero bueno ya tiene sus años no se le pueden pedir milagros según salimos campeones yo lo voy por descontado pero lo voy por descontado además es decir este una cosa que te enseña la vida estarás de acuerdo conmigo en esto es que la suerte va por barrio no empeñaron este año 2013 estamos en el mes de julio finalizando junio tuvo mucha suerte así que no creo que se repita pero no se le puede regalar tantas cosas se le regaló muchas cosas muchas cosas demasiado yo espero que todos los requisitos los requisitos de la feria lo consiguieron todo exacto así que yo tengo la la sincera esperanza de que este segundo parte dos mil tres y el dos mil catorce salgamos campeones como corresponde como debe ser lógico otra cosa no tiene ni sentido bueno te propongo tabla y después sigo con la partida estamos así será bueno 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 bueno